¡Suscríbete al canal! Mi maestro jamás permitirá que la república nos traicione así. Me llevaré los diseños a Korshout. Estarán mucho más seguros. Si Tunku escapa, más sistemas a su causa aunará. ¡Miren allí! ¡Es Tunku! ¡No! ¡Ya! ¡Falme! ¡Yo puedo abandonarla! No dejes que tus sentimientos se interfongan en el camino. ¡Sigamos el Speeder! ¡Estamos atrapados! Bienvenido, joven Jedi. Confío en que tu Padawan se comportará. Los detendremos juntos. Tuve lentamente por la izquierda. ¡Lo detendré ahora! ¡No van aquí! ¡No! ¡Poderoso! ¡Te has vuelto! ¡El lado oscuro! ¡Siento en ti! ¡Paleado bien As! ¡Mi viejo Padawan! Esto es solo el principio. ¡Anaquín! ¡Bienvenido a casa, Lord Tyrannus! ¡Buen trabajo! Tengo buenas noticias, mi señor. La guerra comenzó. ¡Excelente! Todo va según lo planeado. ¡Anaquín! ¡Anaquín! ¡Anaquín!